Braulio Ramírez Reynoso A once años de la partida de Jorge Carpizo Mi colaboración se intitula Jorge Carpizo, el maestro, el mentor, el forjador de generaciones La fase de su vida universitaria que más amaba Nos lo expresó en diversas ocasiones Era la docencia De ella fuimos privilegiados receptores muchas generaciones Su clase era un ejercicio intelectual de armonización del derecho Con las demás parcelas de las ciencias sociales y las humanidades La sociología, la economía, la historia, la ciencia política y la filosofía Interactuaban con el sistema jurídico del Estado mexicano En sus inolvidables clases de derecho constitucional Su profesor adjunto era el gran amigo e ilustre internacionalista Alonso Gómez Robledo Al final del curso en la licenciatura Invitaba con paternal estímulo a los alumnos que obtenían la calificación más alta A un convivio en un restaurante capitalino Tuve la fortuna, junto con José Luis Stein Velasco, entre otros, de que me invitara a trabajar en la oficina del abogado general En un área que estaba a cargo del ilustre universitario recientemente extinto José daba los morales A raíz de su designación, la de Jorge Carpizo Como titular del subsistema jurídico Es decir, como abogado general Era un devoto, Jorge, de alimentar las actividades institucionales Con la madera que se formaba en las aulas Universitario, académico, escritor, ensayista, humanista y funcionario ¿Qué falta le hace Jorge Carpizo al país en estos momentos? Muchas gracias